y la historia de que el río había violado julito cuando estaba cuando estaban así para el viernes fuimos al lugar donde donde julio fue violado y con toda la historia la dramatizaron con besi con la mona también confesó julio que la que la que la que la susodicha se parecía con la mona se parecía con ella y que tiene tengo que escucharlo pero está así como cuando habla así pero es que tiene diferente voz de julio tiene una bien niña bien fina y tiene una como que así como gangoso como yo ni camarón le digo si no morado morado no colorado jajajaja es como alarma y también tu salís con todos los ah alarmando si cuando está enojado ah ese de aquí ajá le tiembla jajaja esta fue la diana a la que le dejó el nervio así es un tic nervioso claro como se llaman los chakras jajaja como la diana de un chakras si doña Diego tomó soda ya me va a tomar de esta de esta ah por el vaso para el vaso ok jajaja cuando salga para reportarlo jajaja para bloquearlo ah eso para bloquearlo para colocarlo en bosaico jajaja jajaja le gusta el pollo que está rico ahora mire yo el huesito mire yo yo todo lo chupé dejando ah ahí se quiello ahí se quiello el pollo el parecía huesito pero ya cuando tenía 24 años ahora ya está bonito si 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 o ya está ya puro por el engordo Kama sabe lo que me sorprende hace un ratito hace un rato dijo Ezequiel es que yo todavía no entiendo que contenido que es de ustedes y y y dijo que no tenía ninguna idea de nosotros y ahorita me dice mira es verdad que estos son ustedes y me ponen el canal ahí ahorita ya se está viendo suscriptores de todos los canales está bueno está bueno ah también me pueden seguir en instagram yo también subo historias de chivas a fin de año van a llegar a los 1500 a los 2000 así como antes si casi el millón y medio están en un millón cuatrocientos casi llegando a cincuenta no solamente solo el ajá el canal principal si 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 el sabor 4k oye cuida las clases yo creo que es casi la viste espea ¿cuál? las hackearon las hackeo si pero hay caras de si no se salvaron si después volvieron hasta aquí de nuevo si otra vez dos veces pero es no es porque uno tenga insegura las cuentas sino que son personas computadoras que usan software bots Marcelo te diré mostró como lo hacían levantar el tema que querían hacerle publicidad y el loco le aceptaba saliendo querían aceptar y en la noche el computador grabamos la cámara en todo momento cae el computador cachaban la madrugase le metían el computador de forma remota así fue no fue de que te ocuparon tu clave no se metían de forma remota a tu computador y el personatel lo mostró como lo hacían porque él colocó una cuenta para probar así lo hacían los desgraciados y venían generalmente y te buscan y te colocan cuenta y con tu usuario random random pudiste tener una cuenta como el canal y te coloca la industria de peluquería random random así es así como lo trabaja ustedes los hackearon al mismo tiempo que me trae la media pero yo una cuenta también cuando ustedes los hackearon antes los hackearon que te avisó Yassi antes les hackearon la cuenta y perdí todos los aumentos y me tuve el casero yo así lo entendí yo lo entendí que cuando ustedes los hackearon que les robaron la cuenta a mí también me la hicieron Y yo tuve, porque apareció un compadre de rojo y ahí tuve que hacerme otra cuenta ¿Qué? Y tenía 6 años No lo he entendido Es que el diablo terminó de hablar y todos dijimos Ah, así va y por el que nos pusimos Cuando perdieron la cuenta ustedes, 4K ¿Tres veces está explicando lo mismo? Claro, porque no lo decidieron Perdieron la cuenta ustedes y a mí también me la afekaron Y yo me salí de la suscripción de ustedes Y cuando lo volvieron a activarse Yo me volví a suscribir Pasó un poquito, sí, fue un par de cosas Una semana, un par de días Un par de días, sí ¿Cómo quedaron? ¿Hackearon? ¿Hackeado? ¿Hackeado? ¿Nosqueado? 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 En términos de boxeo, noqueado ¿Y en términos de youtuber? Hackeado ¿Y en términos de humano? ¿Lleno? Hackeado ¿Salvaboreño? Hackeado Bien hartado ¿En términos inglés? Full Full Prácticamente Chileno ¿En términos de chilenos? ¿Qué es eso? Full tap tap Dice Por el ombligo va afuera A la chicle Agarrado eso Full 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 A la chicle A ombligo parado Por el ombligo va afuera Ah, ok Como perros venenados La chicle La chicle ¿Cómo? ¿Cómo? Es un dicho de almeja ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Como macha muerta ¿Cómo? Macha Macha ¿Qué es macha? Es como una almeja Desaparecida la maldita Oh, ok Ok Y como sale el lepo aquí Porque es muerta Ah, vaya Es como cuando uno se duerme también quizás Háblame otra vez Soca la lengua Ya te gustó, diablo Ya le gustó Oye, pero la de aquí La tiene cortina, ¿vale? A ver, usted, usted, usted Ya veo por qué le tiene tanto cariño, tanto ¿Segura? Sí A mí me ha contado que la tiene en la lenguita Le pide permiso a la mami también Como el chicle del... Sí, así somos La ve, no, tiene los valores No estaba haciendo el amor Y viene el cáter y le empiezan a recorrer Prácticamente le dijo Deje de andar de calenturiento A mí, ya que me manden Ya me bañé con abuela ¿Dónde está? Nada, no se te quita No, bien ¿Se me gusta? ¿Está acostumbrada? Sí, a mí Terremoto, terremoto 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 Traca, traca, traca Terremoto No, yo no, no, yo Tampoco es bien, pero no A mí me gusta el agua Es algo morado No, no sé Mira, yo cuando voy a los ríos Me meto, me cuento, me meto Pero No, yo sufro El agua es como mi karma O sea, es como Como un gatito ¿Cómo, cómo, cómo? Como un gatito que no puede tocar el agua No, porque se grifan O sea, no, de que me meto me meto De lo que me cuesta Yo imagino que va primero pidiendo el pie Oye, una vida solo pidiendo el poquito La mitad del cuerpo y todo Y solo se mete el chipín para afuera Un gato en el cuerpo de hombre Yo estaba pensando que mi gato Mi mamá me molesta de mente De que mi gato reesternó Antigamente era decorado de interiores Porque en la mañana Yo despierto los muebles El gato los arrastra por toda la casa Los sillones O donde se agarran con la uña Entonces todos los días Despierto Y la casa está como de diferente Forma Entonces el gato fue En la vida pasada Decorado de interiores ¿De verdad? ¿En serio? Entonces El mío es a ver qué Porque todo El asiento No, yo lo escucho a la noche Suena así Arrastrando el sillón Arrastra el sillón en la casa Así Como es cerámica Se arrastra fácil Gato Y tú ¿Tu gato? ¿Cómo se comportará? No, la mía La gatita Balagrey El asiento de la moto Me la Me la No, yo no No sé si el tuyo Tiene esa maña No, para nada La mía sí Se acostumbra que el agua así Y sale arrancando Ella me sale enojada Está enojada Y me sale enojada Porque yo la regaño Oye, los perritos Cuando se comieron El asiento de las motos Y el chile ¿Y el chile que me la quería cobrar a mí? El asiento de la moto Que le comieron los perritos ¿Por qué? ¿Y tú ya no la pagó? ¿No se la pagó? Pues sí No Bueno, se la cobró Tal vez diferente Ese problema tiene el chile El chile Cuando es para él Cobra Cuando él hace las cosas No paga Se hace loco ¿Adivine cuánto me cobró Por lo que yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La paga en la fiesta Él Y el chile que tuvo el chile Con la camioneta Todavía no lo paga No paga nada Y acaba de comprarse un carro nuevo Bueno, no nuevo Pero compró un carro Porque el otro Eso yo lo encuentro feo Porque por último Si ya la cinta no se lo cobró Porque puede decir No, a lo mejor no lo alcanza No tiene por qué saberlo Pero si aparecís con un carro nuevo Mínimo Tienes decir que sabís que No, es que es feo hacer eso De que no pagáis Y llegáis con un auto nuevo Y después llegar Bueno, eso es feo Por último Hablamente lo pago de a poquito Pero te lo pago ¿Cachai? O te lo pago de a poquito Por último ¿Y eso? ¿El postre? Es el postre Esto es durando Esto es como lo que En la mañana Claro El mismo durando Si, ahorita viene Ale Ajá ¿Qué? Plato, Diego, basta ¿Te ayudo? Sí, 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 voy, voy Ah, es de Tú le dices Porque deben ser doña de casa Ah, sí Se está estrenando Guau, Zapito Guau, Zapito Anda como una ama de casa Gracias, Zapito Gracias ¿Es aquí el decirle ¿Qué no acabaste de decir? ¿En qué te saltaña? Son ordenaditos ¿En qué te saltaña? Ah, claro Ah, sí, sí, claro Así somos ¿Así somos? Crampa ¿Dónde viajamos? ¿Dónde Dios? Ah, sí ¿Por qué estamos en casa ajena? ¿En la sede? Mexicana Janet, tía Janet Mexicana Mexicana Ah, de verdad Sirena ¿Qué se lo pongo? Yo no pongo Nada, nada que ver ¿Qué más en el diablo? Y la lena nunca me apareció en el canal ¿Quién? La fresa, la lena Ah, no, la... Norma dijo que iba a llegar un día de estos Pero... Al final no llegó ¿No? ¿Y la rebeldita de nuevo está embarazada? ¿Qué no hay? Ya tiene otra guavita Sí ¿Qué rico está esto? ¿Está rico? Mmm, durango Sí, es durango, ¿verdad? ¿Es durango? ¿Es durango? Échale crema Te llama rico Oh, sí, con crema Oh, con yogur Con yogur Con yogur Riquísimo ¿Qué más leche? Bueno ¿Qué rico? ¡Guau! Mmm, está rico Jamás voy a olvidar este rico Delicioso, delicioso Está, está llenando Dale, está heladito Que rico Oh, Dios Todo empieza a volar en esto No, si ya dijo que se va a ir con... Con ella ¿Sí o no? Yo puedo ir para allá La salvación Oh, ya la hizo ¿Qué onda? ¿Se va a ir para allá? ¿Por qué se va a ir así? No, qué pena Tiene que vender azura ahí ¿Para qué?